Atlantis Ya estamos en el tour para ir a Teotihuacán Estamos en el autobús Estoy aquí con mi hermano Y Juno y Kevin están ahí Hemos llegado Yeah La verdad La verdad Mejor la verdad En el agosto El agosto Voy a hacer algo malo Gracias. ¡Feliz los ojos! ¡Feliz los ojos! ¡Feliz los ojos! Dice que en la foto salieron cerrados los ojos. ¡Que los abra! Oh, en el foto, los ojos están cerrados. Los ojos están cerrados, sí. La línea va alrededor. Sí, sí, sí. ¿Esto es tu teléfono? ¿Qué es tu teléfono? ¡Feliz lo que hicimos! ¡Feliz las cosas! ¡Feliz la razón! ¡Feliz la razón! ¡Feliz la razón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Acabamos de bajar y vamos de regreso al turibus para comer algo y descansar. ¿Cómo te sientes, chicos? ¡Bien! ¿Estás cansado? ¡Bien! ¡Bien, pero bien! ¿Te vas a pagar? ¡Sí, sí! Y la habitación. La habitación, sí. ¡El agua! ¡Sí! Acabamos de bajar del turibus. Tardó como dos horas y media o más en regresarnos aquí a la ciudad. Y pedimos Uber para regresar rápido al hotel porque se nos hace tarde para ir a cenar. Ya llegó el Uber. Vamos a ir rápidamente al lobby del hotel para ir a cenar. Hola, buenas tardes. Soy Jorge. Ah! He querido. ¿Bien? Este hotel está tan low byye? Th Л